Pese a todas las diligencias encargadas a las policías de Puerto Montt, Osorno y la región, no aparecen los sujetos, aparentemente tres individuos, que la noche del jueves 19 de mayo pasado robaron un automóvil particular perteneciente a una dama en la ciudad de Osorno y cuyo vehículo fue utilizado más tarde, dos horas aparentemente, para robar 9 millones de pesos desde el cajero automático del Banco Estado, ubicado en la calle Filippi de la comuna de Frutillar. Según versiones de testigos, se trataría de tres sujetos quienes llegaron a eso de las 22 horas del jueves pasado hasta el cajero automático señalado, utilizando para ello la técnica del oxicorte, donde tras sustraer el dispensador, se apoderaron de la no despreciable suma de 9 millones de pesos. Pese a que el carabinero fue alertado en la presencia de los individuos, estos lograron burlar la vigilancia y escapar hacia la ruta ingresando a la provincia de Osorno por la comuna de Puerto Octay, abandonando más tarde el automóvil robado en un predio agrícola, ubicado a 200 metros al interior de la ruta 255 a Puerto Octay, sector denominado Chanchan, y a unos 32 kilómetros de Osorno, y donde, según se señala, la mañana del viernes 20 de mayo fue hallado con el oxicorte y el dispensador en su interior. Carabineros de la Bocar de Puerto Amón se han sumado a las dirigencias policiales. Según se cree, los sujetos huyeron hacia Osorno, pero hasta el momento no existen rastros de su paradero. En la comuna de Frutillar, donde ocurrió el delito, el capitán de Carabineros Daniel Saavedra, a cargo del procedimiento policial, señaló a Inoticias que es la primera vez que reportan un hecho de estas características y en pleno centro de su comuna, y que han coordinado acciones policiales con otras unidades de la zona para en conjunto, esperan, lograr la captura, en cualquier momento, de los autores de este millonario robo a un cajero automático del Banco Estado, de acuerdo a diligencias ordenadas por las fiscalías de Frutillar y Río Negro, respectivamente.